Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Incluso fueron multados por campaña adelantada. Y lo que hicieron fue pagar una multa risible y continuar rompiendo la ley. Siempre lo han hecho así. Piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos, pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. En respeto a la ley, hoy damos inicio a nuestra campaña electoral. En la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, demostramos que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Muchos estaban a la expectativa de la campaña Nuevas Ideas para ver cómo sería, tomando en cuenta varios factores que son nuevos. Uno, que la mayoría de nuestros miembros son nuevos o están participando por primera vez en política. Dos, que dentro de lo posible, tratamos de hacer las cosas de una manera distinta a los demás. Tres, que no tendremos ni por cerca los recursos económicos que tiene ARENA o la cúpula de la FMLN. Cuatro, que no recibimos financiamiento de gobiernos extranjeros. Cinco, que no recibiremos los 20 millones de dólares que recibieran ARENA y la cúpula de la FMLN en concepto de deuda política sacada de los impuestos que todos pagamos. Que aunque tengamos centenares de personas dispuestas a trabajar por este proyecto y este sueño, no contamos con una estructura territorial formal, como la que tienen ARENA y el FMLN. Que no contamos con las 170 alcaldías con las que cuenta la coalición que lidera ARENA, como tampoco su número de diputados, control de las instituciones del Estado y la posibilidad, como hacen ellos, de violar la ley para tratar de obtener ventaja en las elecciones. Que tenemos cero control del Tribunal Supremo Electoral y que si no pudimos evitar todo lo que nos han hecho, incluyendo la no inscripción a tiempo de nuevas ideas, como partido político para la participación en estas elecciones, la cancelación ilegal de cambio democrático, etc., no seríamos capaces de evitar un fraude masivo en las urnas al 3 de febrero. Que ellos llevan cuatro banderas en la papeleta y nosotros tuvimos que luchar para que nos aprobaran una. De hecho, todos los días tenemos que luchar solo para participar. Hoy, por ejemplo, nos desayunamos que hay dos demandas nuevas en el Tribunal Supremo Electoral para tratar de inhabilitar nuestra candidatura. Mientras tanto, ellos están tranquilos, que nadie los va a frenar, ni siquiera por cosas que en las que otros países ya los hubieran cancelado, como el financiamiento ilícito de partidos políticos, confesado por los dos últimos presidentes de la República del Partido ARENA, y también confesado por expresidentes del COENA, que han aceptado haber financiado casi todas las campañas de este siglo con dinero proveniente de los fondos del Estado. O los que venían para el Estado, es decir, los que todos pagamos en impuestos, incluyendo el IVA, la canasta básica y las medicinas, o fondos para la ayuda de los terremotos, por ejemplo. Y sin embargo, es a nosotros a lo que se nos abren investigaciones express, tomando de referencia las palabras de desquiciados, o que nos abren procesos en el Tribunal Supremo Electoral para determinar si la inscripción de nuestra candidatura tiene legalidad. Todas estas cosas podrían considerarse grandes desventajas para nosotros en una carrera electoral. Es por eso que no entienden por qué cada día ampliamos más nuestra ventaja sobre ellos. ¿Por qué siguen subiendo, deben decir? Si nosotros hemos gastado decenas de millones de dólares, tenemos meses en campaña adelantada, hemos andado de pueblo en pueblo violando la ley, y hemos activado una campaña sucia, y es la campaña sucia más grande que se ha visto en la historia de nuestro país. Ya no se puede ver un video en YouTube, porque inmediatamente aparece un anuncio de campaña adelantada y sucia, de arena. Y esto lo hacen en casi todas las redes sociales, páginas y hasta en los juegos online. Pero yo creo que no son desventajas. Por el contrario, son ventajas si las sabemos utilizar bien. Y sobre todo, si entendemos los nuevos tiempos que vive nuestro país y el mundo. Algo en lo que ellos parece que ni siquiera se han sentado a pensar. Es por eso que hacer una campaña que nos separa aún más de lo mismo de siempre es la clave para esta elección. Una campaña que responda a los nuevos tiempos. Una campaña que no necesite decenas de millones de dólares. Una campaña que podamos realizar en las 17 semanas que quedan de aquellas elecciones, sin habernos adelantado ni un solo día y sin utilizar campañas sucias ni las técnicas del pasado. Esta campaña debe hacer uso de nuestro potencial más grande. Que más que un partido o una coalición o una alianza electoral, somos un movimiento del pueblo salvadoreño. Un movimiento que está listo para sacar arena y la cúpula del FMLN del poder. Es por eso que le pido a todos los partidos de la alianza, Nuevas Ideas, Gana y CD, que nos abstengamos de hacer pinta y pega, a excepción, por supuesto, de las sedes, casas de campaña o propiedades privadas en donde los dueños quieran hacerlo como un gesto de apoyo. También debemos de entender que este movimiento es mayor que la fuerza de los tres partidos políticos juntos. Por lo que este día hago un llamado a los más de 1.5 millones de personas que nos apoyan según todas las encuestas de opinión. A los más de 200.000 personas que salieron a firmar para constituir nuevas ideas. A los que no pudieron llegar a firmar por diferentes razones. Porque tenían que trabajar, porque no tenían para pagar el transporte, porque no podían hacer dos horas de cola, porque no estaban en el país o por cualquier otra razón. Hago un llamado a las estructuras y simpatizantes de Gana y a todos los que apoyan a cambio democrático. Que aunque el Tribunal Supremo Electoral haya cancelado su partido ilegalmente, este partido existe y está más fuerte que nunca en el corazón de los salvadoreños, que vieron a los mismos de siempre ocupar las instituciones que controlan para cancelar un partido por el único pecado de apoyarnos. Hago un llamado a todos los que ya están cansados de arena y de la cúpula del FMLN. A los que están cansados de décadas y décadas de corrupción e impunidad. Hago un llamado a los que están cansados de que nuestros hospitales no tengan insumos ni medicinas. A los que están cansados de que nuestros niños no tengan escuelas dignas. A los que están hartos de la inseguridad en la que vivimos todos los días. Y a todos los que creen que nuestro país puede ser mejor y salir adelante. Ustedes serán nuestra campaña. Al menos el eje principal de ella. No serán nuestros mítines, nuestros spots, nuestras cuñas de radio. No serán nuestras vallas en la calle o la cantidad de camisetas que podamos imprimir. Nuestro eje principal serán ustedes. Todos ustedes tienen a alguien a la par que pueden convencer. Un familiar, un colega, un compañero de trabajo, de universidad, un vecino, un amigo, una hija, una madre, un abuelo. Alguien que pudiera estar todavía anclado en el pasado. Alguien que aún no cree que nuestro país puede cambiar. Alguien que aún está escéptico o que ha caído presa de la campaña sucia de los mismos de siempre. A todas estas personas sería muy difícil convencerlos con spots de televisión. Pero ustedes son sus hermanas, son sus hijas, sus amigos, sus clientes, sus maestros, sus pastores, sus feligreses, sus ahijados, sus socios y cualquier otra relación que hayan forjado en la vida. Ustedes son nuestra mejor ventana a ellos. Ayúdennos a convencerlos de que es hora de cambiar nuestro país. Ayúdennos a convencerlos de que hoy sí podemos romper el bipartidismo y sacar a los que nos han despojado de casi todo lo que tenemos. Hoy los podemos sacar del poder. Piensen en quien no está convencido, quien falta por convencer, y hagamos la labor de convencerlos. Expliquemosles que no podemos dejar ir esta oportunidad. Juntos podemos no solo ganar en primera vuelta, sino mandarles el mensaje más grande a los mismos de siempre. Que nuestro pueblo en una sola voz les dijo, basta ya. Hago un llamado también a los más de tres millones de nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior. A todos ustedes, a quienes se les ha bloqueado sistemáticamente su derecho constitucional a votar. A quienes le negaron su DUI. A quienes aún con él no pudieron empadronarse. A quienes recibieron maltrato en nuestros consulados. A todos aquellos a quienes se les negó información de cómo ejercer su derecho al voto. Y a elegir al próximo presidente de nuestro país. Y esto con el agravante de que sin ustedes nuestro país no pudiera subsistir. Y que además fueron forzados a migrar porque nuestro país no les brindó la oportunidad de salir adelante y mantener a sus familias aquí en El Salvador. A ustedes, a quienes los mismos de siempre nunca han querido que voten. Y aunque esta vez lo demostraron con más saña y cinismo, se les olvidó una cosa. Se les olvidó que cada uno de ustedes tiene familiares aquí. No entendieron que haberlos bloqueado sistemáticamente durante tanto tiempo les saldría más caro aún que haberlos dejado votar. Ustedes serán nuestra ventana a sus familiares. Tres millones de ventanas más convenciendo a nuestro pueblo que es ahora o nunca. Que si queremos que todo lo anterior cambie, necesitamos no solo ganar el 3 de febrero, sino arrasarlos en las urnas. A ambos. Esta campaña será diferente. Y aún explicándole en vivo, estoy seguro que los mismos de siempre no la entenderán. Porque ellos están anclados en el pasado. Ellos no van a cambiar. Pero El Salvador sí. Y los dejaremos atrás. Este 3 de febrero, hagamos historia. Este 3 de febrero, hagamos historia.